Oh, ¿cómo está? Muchas gracias. A ver, estoy listo. Leon Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo se llama tú? Mi niño me llama Maya. ¿Qué tal? ¿Mani? ¿Cómo está? ¿Antonio? ¿Antonio? ¿Y si va a rarizar? ¿Oh, Leonie? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Antonio? ¿Qué tal? ¿Y si no? ¡Aleí sudo, gracias! ¿Lo puedes ver el final? Pero ¿qué tal? ¿Aleí sudo, ¿cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!